¡Mamá! 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 ¡Mamá, Dios mío! ¡Mamá, Dios mío! ¡Mamá! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 - lipoglio答ía a Shiós Marquill case. . Así, la cita resumye y sedera. porque no hay la vida. Caramba que me diga que voy a ir a escuchar la llamada. Y escribir a ponerle muy bien para mi hijo. Y a más tarde, amigos de mi mamá. Mamá Samu, por eso no lo ajo para mi mamá. Viene mucho para el palo. ¿Vale, a mí mi mamá? Soy mi mamá, ¿sí? ¿Me cuesta la persona en Ecuador? Sí, soy mi mamá. Mi mamá. Mi mamá, si me cuesta la persona en la vida, mi mamá. Es mi papá. Mi mamá, ¿me cuesta la la que se va a la comida? medical stage, that's all. y habana te pasoma habana baliwaka y chokwili haba sajia ungofawa wapumba tu inoobu zivu mki tu sababu mkunu wa rukaga tufune uofis inga yabami enato yambako binofida biyambaba chala umkanzi ajana kujoga batukuata batukuata ngatunga toya galide yagutu kakomu kwanu to inajoropa ni chukuruma so singa uofis inge yabami yabami tetuina uofis yafe nisabatu hone uofis yafe yabami yulunakua manisid ni ofis yabami yabami tetuina lunakubewa wasajia monsiyo na yabami tetuina ufula mani gambu aganja la ya gany tea gatu mara savisi temuri temuri wakozi tutuongereko marua lido mchengata unikanza acá